A brindar, por el momento, se van a alcanzar, es mi grado. Felicidad, nada, no va. ¡SALUD! Miren, pero esto sí es un brinde de graduación o es puro cuento, ¿ah? ¡No! ¡Hola! 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 ¡Ven para! ¡Ven para que se te hagan, Fede! ¡No puedo creer que estás aquí! ¿Cómo estás? Fede, mira que ven aquí. ¿Cómo estás, Fede? Mira, te presento a Manuel. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué estás? Bien. Un placer. ¿Adivina quién es su casa? No, yo no, tonta. Ay, chamo, pero no te pases, por lo menos un anillito, ¿no? Sí, no te preocupes, cuando estemos en China se lo compraré. Ay, ven, tonta, ¿para qué hacerlo de esta gente? ¡Hola! ¡La comenta es tú! ¿Por qué tienes esa carita? Bueno... Cosas que pasan. ¡Hola, mi amor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Contenta! ¿Cómo voy a estar? ¿No, no? Si lo aguarda, por fin se lo aguarda. ¿Quieres acompañar? ¡Papá! ¡Qué peso! ¡Papá! ¡Melo conchale! ¡Papá! 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 ¡Llegó la que faltaba! ¡Llegó la que faltaba! ¿Cómo te llevaste a Manuel, pues? Mañana tiene que trabajar Bueno, Fede, ese fue Manuel Soltémonos las pantaletas ¡Jajajaja! 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 Tampoco así, Vale, ¿qué pasa? Estás perdiendo la clase Eh, muchachos, yo ya me voy Sí, yo, sí, porque... ¡Ay, no, Fede, no haces algo! ¡No, no te vayas! ¡Ay, qué linda! Mira ahora, mira ahora Yo también me voy, ¿eh? ¡Ay, no, 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 amiga! ¡Señor, quédate en mi casa! ¿Para dónde? Pede, espérame ¿Y qué tal Estados Unidos? Eh, bastante diferente Un poco loco todo ¿Como tú? Sí, bueno... No sé... Ni tanto... ...no sé... ...no sé... Pues nos physicistamos No... Ya no fue, Ren... ¿Entonces te casa? ¿Cuándo? Pronto. ¿Por qué nunca me contestaste? Te estabas enamorando, Fede. ¿Por qué regresaste? Cuando estás afuera, vives bien. Pero hay una sensación como una añoranza eterna que no te puedes arrancar del pecho y te das cuenta que ese no es tu hogar. Es lo que dejas. ¿Pretendes venir después de casi cinco años con esto? Como si nada. Voy a casarme. Por favor. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tienes razón. Todo fue una locura. Laura, espera. Tienes razón. Gracias. Para estar aquí. Estoy aquí. Para estar 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 aquí.